Es un procedimiento que no sería costeable para ninguna población. Si se dijera, no, los ciudadanos de tal país tienen que cubrir los gastos para hacerse esta cirugía, no sería viable. Tiene que ser con el apoyo de la Secretaría, con el apoyo del sistema de atención pública a la salud. Tenemos alrededor de 10 a 15 casos similares al año, casos que en ocasiones hemos logrado hacer cirugía conservadora a la extremidad, pero que en muchas ocasiones no nos quedaba otra opción más que llevarlos a la amputación. Una parte que es muy importante, aparte de que el hospital, Graham, cuenta con todos los recursos tecnológicos, científicos y todo para llevar a cabo el procedimiento, es la gente que labora ahí, es gente propositiva, productiva, y es lo que en muchos otros lados no encontramos. Cuando uno trata de arar un nuevo camino, siempre se va a encontrar que el trabajo es doble, es triple y es cuátruple, porque siempre vamos a encontrar la respuesta más fácil que es no, no se puede hacer, no se puede, no, hay que traer a alguien de mí, no, hay que, no, ya mejor quítenle la pierna. Entonces, en estos cuatro centros, y Tabasco, no tengo la duda de que va a ser ahora punta de lanza en toda esta región, ya con el doctor Bartilotti y todos los casos que estén por venir, va a estar yo creo que a la vanguardia. El hospital tiene los insumos suficientes para lograr esto, el secretario de salud, Juan Antonio Filigrano, estuvo precisamente en esta mesa hace unas horas, y así como está atendiendo el aspecto de la medicina preventiva, la promoción de la salud, tiene mucho interés que hospitales como los Juan Graham, desarrolle una modernización en toda su infraestructura y todo su equipamiento, y este procedimiento es un procedimiento moderno que evita la amputación de una extremidad. Como ya lo comentaron, eso limitaría la función de cualquier ser humano, como ustedes lo saben. El hospital tiene toda la infraestructura y tiene el personal médico y paramédico y administrativo suficiente para la atención. Gracias. 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 Gracias.